Música Cuando voy a melodiar y casar en la oscuridad destino En la guarida gatear mi meta en la proximidad tengo tiempo Si el hombre en tinta viene tras la invocación que tiene su presa soy Todo mi ser de foco sentado en gran cambas por atravesar sin gritar Dicen que siempre soy el remedio que te dio para mi es grataria de encontrarme La verdad me quiero ocultar la imposible casas y te echar en el cúspide el señor me ve y le dije Déjame en este mar de la oscuridad No me conoces pero yo te hice ni uno ni dos ni tres Por esto cantas las sinfonías y con esta armada helada de la tinta incorporada Horde o ladra no vas a ganar ya no quieres ser un club pues yo soy yo Los locos no me engañarán soy yo Al marcar señal el diablo que de llegar no hay que temer Si el día viene las garras que tienes de fracas no me ha de detener Si tal vez no tengo nada ni promesa asegurada seguiré Hey tu camino se termina atrapado y sin salida comprueba mi ser Si las obras yo desparo viviré Si pero el agua te nos espera al final del primer culo yo seré Si mi salida no encuentro la defiendo pero las salidas son de tus dos Déjame en este mar de la oscuridad No me conoces pero yo a ti si ni uno ni dos ni tres Puedes tú cantar sin la sinfonía en sí con esta armada helada de la tinta incorporada Toma o suelta no vas a ganar ya no quieres estar solo pues yo soy yo Te lo tengo preparado allá adelante Déjame seguir, por mi vida correr, no te voy a intentar Déjame seguir, por mi vida correr, por mi vida correr No voy a dar un fin para mañana, déjame seguir Por mi vida correr, déjame en este mar de la oscuridad No me conoces, te conozco, pero no te sé Ni uno, ni dos, ni tres, porque tú cantas la sinfonía en sí Con esta armada revelada, la tinta incorporada Y al culminar yo he de dominar, ya no creo en estar solo Pues yo soy yo Voy a estar, mi vida correr, preparando la verdad Voy a ir a correr, te voy a intentar, déjame seguir Voy a ir a correr, te voy a intentar, déjame seguir